Hoy es un día importante en el desarrollo turístico de Castilla y León, pues hacemos realidad lo que debe ser una pauta de actuación de los actores públicos y privados, la colaboración. Siempre decimos que la Administración debe ser el mejor socio del sector privado y la suscripción de acuerdos, como el convenio que acabamos de firmar, hace en realidad esta premisa. Esta colaboración debe ser en todo caso en beneficio del sector y en estos difíciles momentos debemos tratar más que nunca de dar respuesta a sus necesidades y reivindicaciones. Nos pide que se genere confianza en los establecimientos de hostelería y en la actividad turística en general y una de las formas de generar confianza es transmitir seguridad. Esta es la clave de este convenio de colaboración. Las tres partes que hoy firmamos lo hacemos en beneficio del desarrollo y del fomento del turismo en nuestra comunidad, con el objetivo de contribuir a una reapertura segura de los establecimientos hosteleros, trasladar confianza a los consumidores y reforzar la promoción del turismo seguro en Castilla y León. Y me gustaría reiterar en este sentido que nuestro sello de confianza turística ha venido para quedarse como un elemento más promocional y como distintivo de calidad. Como consecuencia de esta crisis, hay elementos que han adquirido mayor relieve en la estrategia promocional, como la sostenibilidad, la tranquilidad, la seguridad o la no masificación. Elementos que Castilla y León debe proyectar y así lo estamos haciendo con la campaña de promoción turística Castilla y León inspira. Por cierto, les anuncio la prórroga de la lona de esa acción exterior que hemos colocado en la Puerta del Sol de Madrid hasta el 31 de julio. Y con estos sellos, turismo de confianza y hostelería segura que muestran la imagen de una comunidad rica en cultura, en gastronomía, en vinos de calidad, en ciudades históricas, en espacios naturales y, a su vez, una imagen de comunidad segura, una comunidad idónea para la manera de entender el ocio y el modo de compartir el tiempo y los espacios que nos deja esta crisis. También me gustaría resaltar que uno de los pilares de la colaboración que hoy articulamos con este convenio es la formación. A través de estos sellos, el de la Consejería de Cultura y Turismo y el de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, de los cuales hoy hacemos un reconocimiento mutuo, ponemos a disposición del sector todo un paquete formativo online para identificar y analizar los riesgos inherentes a sus establecimientos, así como para implementar las mejores prácticas en el servicio, en sus instalaciones y con el personal. Y todo ello, insisto, con el objetivo de generar confianza sobre la seguridad de clientes y de profesionales del sector. Quiero igualmente agradecer la labor de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León, que es el interlocutor de la hostelería y el turismo regional con la Junta de Castilla y León, que aglutina proyectos provinciales y desarrolla proyectos en común a nivel regional y que ha impulsado y apoyado el sello Turismo de Confianza de nuestra Consejería y el sello Hostelería Segura de Hostelería de España. Concluyo. Son los tiempos más difíciles que el sector turístico ha conocido. Los empresarios y trabajadores del sector merecen todo nuestro apoyo y todo nuestro respeto. Y lo merecen porque ya han demostrado en otros momentos de crisis su resistencia y su apuesta por el turismo de Castilla y León y por tierra. No quisiera terminar mi intervención sin hacer un reconocimiento a todos y cada uno de los autónomos, empresarios y trabajadores del sector turístico por su capacidad de lucha, siempre abiertos al diálogo con nuestra Administración regional y el resto de Administraciones, para que entre todos trabajemos y avancemos en la reactivación de la actividad turística de Castilla y León. Muchísimas gracias. Nunca más oportuno la firma de esta colaboración público-privada de las organizaciones de hostelería y turismo de Castilla y León y hostelería de España con la consejería. En fin, estamos en un momento delicado. Los sellos que de alguna manera devuelven la confianza y que sean garantía de las aplicaciones de las medidas sanitarias en sus establecimientos tienen cada día más valor. Desde Hostelería de España apostamos por un sello que está basado en la formación de la totalidad de las plantillas, que está basado en devolver esa confianza a los clientes, que está basado en salvaguardar esas medidas para los clientes, también para las plantillas, basado en la seriedad, en la formación. Es un sello que se regala y esta colaboración lo pone un poco más en valor, se visualiza. Estamos contentos. Tenemos que agradecer a la consejería la firma de este convenio, como no puede ser de otra manera. Tenemos que agradecer también a las organizaciones provinciales. Es un sello que creamos primero, en fin, basado en la seriedad, pero como también herramienta de refuerzo de nuestras organizaciones. Es gratuito para la totalidad de los establecimientos asociados a las asociaciones provinciales. Tiene un pequeño coste para las no asociados, pero se les invita a que participen de nuestras organizaciones, también para reforzarlas, como sector lo necesitamos. Y si cabe, cada día va cogiendo más valor, porque estamos viendo muchos sellos que, en fin, carecen en muchos de ellos de la seriedad necesaria. Por lo tanto, muy contentos de estar firmando hoy, que estamos en un momento con muchas regiones con rebrotes, con una situación complicada. Somos la hostelería, somos el epicentro de esta pandemia, el epicentro económico. Ahora, en los rebrotes, volvemos a sufrirlo nuestras carnes. Por lo tanto, bueno, pues vamos a ver si somos capaces, además de transmitir, en fin, a todos los clientes, a todos los que nos acompañan, a todos los que nos visitan en nuestros establecimientos, hacer un poco pedagogía para que las buenas prácticas no solo se desarrollen en nuestros locales, sino también en ese montón de espacios privados, de fiestas privadas, de parques, porque al final somos los grandes sufridores. Por lo tanto, muy contentos, agradecer de nuevo a la consejería este convenio de acción común, de visualizar las buenas prácticas, y contentos porque los hosteleros, bueno, pues los hosteleros que trabajan con seriedad y aplican las medidas con seriedad, pues son los que tenemos que poner en valor. Así que, muchas gracias. Gracias. Tenemos que agradecer al consejero, a la consejería, el esfuerzo que ha hecho para poder llegar a este convenio que nos beneficia a todos, yo creo, porque es importante en la situación actual, bueno, transmitir confianza, y de eso es lo que se trata, ¿no?, la seguridad y la confianza. Y, además, lleva unido la formación, porque el sello de Hostelería España lleva anexo una formación importantísima para todas las personas que trabajan en la hostelería, tanto los propietarios, los autónomos, las empresas, como los trabajadores. De manera que, desde el principio, hemos intentado que fuera un sello reconocido. En el principio, Hostelería España está representando más de 300.000 establecimientos y en Castilla y León el sello puede superar los 30.000, de manera que ir de la mano es importantísimo. Yo no quiero extenderme mucho más, agradecer de nuevo al secretario de Hostelería España también su asistencia y la colaboración hasta llegar a este convenio y, por supuesto, a nuestro consejero. Quiero incidir una vez más en lo que ha comentado José Luis. Es el momento de la responsabilidad individual. Es el momento de la responsabilidad individual. Las Administraciones estamos haciendo un esfuerzo, tanto organismos públicos y privados, para adecuarnos, para adaptarnos, para orientar nuestros negocios, para orientar la Administración, para poner todas las medidas. Pero es el momento de la responsabilidad individual, de cumplir con las recomendaciones, de evitar las aglomeraciones, de evitar cualquier gesto, acto o actitud que pueda conllevar un nuevo contagio, que pueda llevar a nuevos rebrotes, que eso va a suponer un paso atrás y, realmente, desde nuestro punto de vista, una catástrofe. Porque estamos haciendo todo lo posible y no imposible para salir cuanto antes, para intentar, de alguna forma, estar al día y ofrecer ese servicio que todos queremos ofrecer a los ciudadanos, a los visitantes, a los viajeros. Y un nuevo rebrote, un momento en el que nos descuidemos, porque pasamos por alto, las recomendaciones pueden suponer un paso atrás. Y, como digo, es el momento de la responsabilidad individual. Seamos, por favor, todos responsables. Todos somos responsables a la hora de salir de la mejor manera de esta crisis. Así que, por favor, responsabilidad. Gracias.